Hermanos, hermanas, soy El Agüe, este es El Iña Y andamos reaccionando Hoy venimos a traerles de vuelta un video reaccionando a cosas de terror Venimos a reaccionar a un video que se llama Leyendas Urbanas de la Ciudad de México Venimos el día de hoy gente con un poco de variedad en el canal Ya hace, bueno, hace poco en realidad Que venimos, que hemos empezado a incluir, digamos, en lo que es el contenido del canal Este tipo de video así de terror o... Sí, terror, ¿no? Sí Nosotros es un contenido que consumimos en YouTube, por así decirlo Y también, bueno, por eso también decidimos incluirlo como contenido del canal Así para traer recurrentemente Hoy venimos con uno nuevo Este canal nos recomendaron ustedes también en un video Así que, bueno, ya saben que siempre estamos pendientes de todas las recomendaciones que nos hacen Tanto de videos como de canales, en este caso No es ningún, digamos, como caso concreto Por ejemplo, el último que hicimos fue el de las historias de los Oxxo En este caso son leyendas urbanas en general Hay que ver con qué nos encontramos Así que, bueno, dejadlo con la reacción de decirle que si les gusta el video Acuérdense de dejar me gusta que nos ayuda mucho Y si son nuevos también suscríbanse al canal Y activen la campanita Ahora sí que sí, vamos con la reacción, let's go Ok, ya estamos acá, vamos a ver qué onda leyendas urbanas de la CDMX Claro, como dije antes, leyendas urbanas, pero en este caso, de la Ciudad de México, concretamente Ok, vamos a let's go La Ciudad de México Es de las metrópolis más grandes del planeta Cierto En ella habitan 21 millones de personas Y las historias que día a día se tejen por cada habitante Se van perdiendo con los años A excepción de algunas Que por lo sorprendente que son Y en este caso Lo escalofriante que son Perduran Lo que hoy verás Puede que logre que no veas de igual forma Las calles y los rincones De esta ciudad tan caótica Pero a la vez tan hermosa Como lo es la CDMX En sus oscuras, solitarias y frías calles Se encuentran seres extraños Entes Que personas afirman Haberse encontrado Y van desde aparentes humanos Hasta figuras Que semejan ser algo que no son Pasando por lugares que guardan misterios Más allá de lo entendible Y es que estas leyendas urbanas actuales Son peculiarmente aterradoras Porque tienen el aditamento Que si un día Tienes la mala suerte Tal vez Podrías encontrarte cara a cara Con alguno de estos seres Sin más introducción El tema este de Los lugares O lugares abandonados O cosas así Son de las cosas que Dentro de este ámbito Que más me No digo miedo me dan Pero sí Más cosas me dan Ok, está bien Por ahí O tipo las exploraciones urbanas O todo eso así Más que si Ponganle un video de un fantasma En una casa ¿Me explico? O hacer reacción a exploraciones urbanas No ¿Cómo que no? Sí, sino que Cuéntamente lo que Me chupo ¿Cómo razón? De verdad No tiene sentido No, que pueda ser Yo también como diciendo O sea, como que elegir por eso Digamos No, digo porque Me parece bueno Acompáñame a recorrer Las colonias y alcaldías De esta aterradora ciudad Que es la Ciudad de México Aterradora, dice Vamos a verlo Nosotros también Y están terror De la Ciudad de México Vamos a darle La Casa Negra de la Roma Bueno Pero eso no está en Italia La colonia Roma Ha sido nombrada en el canal Ah, una colonia Mira Y no lo hace en vano Ya que esta Es de las colonias Más antiguas De la Ciudad de México Se fundó en 1904 Y desde entonces Ha visto a gran número De personalidades Vivir ahí Pero también Se ha llenado de leyendas Que incluso en nuestros días Provocan miedo En algunas personas Y una de esas leyendas Sin duda Es la Casa Negra Una construcción porfiriana Que se ubica Entre la avenida Álvaro Obregón E Insurgentes La casa Está en completo abandono Y con evidentes Muestras de vandalismo La verdad que sí Cristales rotos Que junto con los grafitis Brindan una vista Espeluznante del sitio Eso está Que ya desde La vista Ya te da como El tema Cómo estará dentro Claro Ese también es otro tema Está bueno también Que te meta como un contexto Que tipo Te cuente un poco La historia O el contexto De tal leyenda Del lugar y demás Vecinos y comerciantes De la zona Aseguran Que algo bastante aterrador Sucede dentro Ya que se han logrado Escuchar Una vez caída la noche Golpes Pasos Gritos Inclusive murmullos Pero cuál es el origen De esta casona tan lúgubre Nos remontaremos A la década De los 30 y 40 Tiempos del presidente Lázaro Cárdenas La ciudad Todavía tenía huellas De lo que fue La revolución mexicana Entre esas fuertes marcas La tifoidea La cual Ya se podía tratar En esas décadas La tifoidea Pero que no era tan fácil Proporcionarles Una solución A todos los enfermos Por lo que varios de ellos Los más pobres Eran enviados A hospitales improvisados Y ese es uno Entre esos albergues Espontáneos Estaba la Casa Negra Que atendía enfermos Las 24 horas del día Joder En 1935 Los casos de tifoidea Incrementaron Viste que siempre suelen Suelen tener como fama De aterrador O que se supone Que pasan cosas raras En lugares así Donde murió mucha gente Sí Psiquiátricos Lugares que Que vivieron digamos O lugares directamente Donde la gente La pasó mal Exacto Psiquiátricos también Ya decía 20 veces lo mismo Lugares que albergaron Desgracias Totalmente Fanáticos religiosos Como era común En los viejos tiempos Culparon a demonios De tal padecimiento Y de la forma En como se extendía De la enfermedad Es por esto Que se empezó a crear Una histeria colectiva Que hacía pensar Que si tenías tifoidea Era por un castigo divino Bueno Por lo que varios Fanáticos religiosos Prendieron fuego A la Casa Negra No Con todo el personal Y pacientes ¿Qué? No se sabe Si atrancaron las puertas Para que nadie saliera Pero ahí quedaron Muchas personas Eso fue de verdad Aterrador Porque ver el sitio Después del fuego Sin duda Parecería una visión Sacada del infierno Literal Pero lo curioso Así como extraño Es que la construcción En sí No tuvo ningún daño Aparente ¿Qué eso te da por decirte? La casa no parece Que fue quemada Arandazada por dentro Bueno sí Por todo lo que dicen Que pasó ahí Se mantiene bastante bien Tiene una protección divina O una protección diabólica No sé Velo como quieras Tanto fue de esa manera Que los dueños De ese entonces Decidieron venderla Desde ese momento Muchas personas Aseguraron que las almas De médicos Y enfermos Se quedaron en los muros De esa construcción Después de ese horrible Acontecimiento El inmueble Fue pasado a manos De la familia Mondragón Que era una pareja joven Que tenía tres hijos Por situaciones extrañas E inclusive un tanto lúgubres La familia Mondragón Fue hallada sin vida Una mañana Nadie supo Qué había pasado con ellos Y desde entonces La propiedad Ha pasado ¿Pero vivían ahí? Creo que sí, ¿no? Ah, tan loco La verdad es que no me esperaba También, o sea, está bueno Que dentro de las leyendas urbanas Metan como una estructura Digamos, un lugar O sea, no es solamente Es que la leyenda urbana Esa es el lugar Claro, por eso Está bueno Que no solamente Las leyendas urbanas Sean entes Un vampiro Claro O un fantasma en concreto Propiedad Ha pasado a manos Del gobierno Y como lo dije al inicio Yace en total abandono Y si está en Si es el gobierno Intentaron entrar A quedarse ahí Pero no lograron Permanecer mucho tiempo Ya que aseguraron Escuchar gritos Y personas Que les hablaban al oído Situación que los hizo Solo pasar Una noche en el inmueble Si tú piensas Y quieres visitar La casa negra Ahí van Claro que no Los mismos vendedores Abren las puertas De la casa Y dejan varias cosas Suyas dentro Pero esto Solo en la entrada Ya que mencionan Que si entras más Podrás sentir Manos invisibles Que te empujan Hacia afuera Hace como un frío horrible Que no importa Si es una temporada calurosa Se siente Que cala los huesos ¿Habrá alguien Que haya hecho Exploración urbana Ahí? Ponlele para YouTube Sería interesante verlo La verdad Sería espectacular O hacerlo directamente Está bastante lejos Si no, si Eh Vamos a jugar A la película esa De la casa ¿Cuál? Una película animada Aquí hemos traído En Buenos Aires Otra vez A Monster House Monster House En varias ocasiones Hace un par de años Se abrieron las puertas De la casa Para un tour guiado A la huija Pero hoy en día Está en total soledad Y algunas personas Han logrado ingresar A ella Así que este inmueble Es una leyenda viviente Que puedes visitarla Si quieres Y claro Si tienes la valentía En el reciente en vivo Que hice por el canal Hablé sobre ir a esta casa De noche Para ver que podemos averiguar Ah bueno Y de paso también Visitar la casa De las brujas Así que si te gusta La idea de ir Y transmitirlo en vivo Por favor Házmelo saber ¿Lo habrá hecho? En la caja de comentarios Hay que investigarlo Este tío creo que no es tan viejo ¿No? Parece que no Buena primera leyenda La verdad El Callejón del Aguacate Las calles Y casas de Coyoacán Sin duda Son de las más bonitas De la ciudad Casonas con un estilo antiguo Que nos recuerda A aquellas películas Del cine de oro mexicano Y definitivamente A una época mejor Entre viveros Y el centro de Coyoacán En la colonia Santa Catarina Se encuentra El Callejón del Aguacate Joder Un pequeño camino Que guarda varias historias Que son de verdad De espeluznantes Una La más famosa Asegura que por la década De los 30's Del siglo XX En una casa del Callejón Vivía Un militar Uno que siempre Traía su uniforme Con múltiples Condecoraciones En su saco El soldado Tenía evidentes Marcas de trastornos Debido a las batallas En las que luchó Probablemente En la revolución mexicana Este hombre Acostumbreaba Dar grandes caminatas Por el barrio Tal vez Para despejar su mente Pero repito Siempre estaba Con su uniforme De militar En una de las tantas Caminatas Un niño Que jugaba en el Callejón Comenzó a hablarle Invitándolo a jugar Vio sus condecoraciones Y las agarraba Ya que le causaban curiosidad Esto Provocaría Después de varias ocasiones Que el militar En un ataque de ira Le quitara la vida Joder ¿Qué? En frente de un árbol De aguacate Y ante la vista De un monje Que se asomaba Desde su ventana Ahora Por las noches Si te encuentras Solo en el Callejón Podrás escuchar Muy cerca La voz de un niño Y oírlo Inclusive Correr Como si estuviera jugando Esto ha sido argumentado Por varios vecinos De la zona Aunque también Hay otras leyendas más Como la que se contaba Hace más de un siglo Según la leyenda En ese mismo callejón Vivía una familia Que acostumbraba A jugar a la Ouija En una de las tantas sesiones Que lindo juego Familiar o no La verdad que si ¿Juego en Monopoly O a la Ouija? ¿Juego en Monopoly Para jugar en familia La verdad Yo nunca he hecho la Ouija A mi me parece Yo les voy a ser sincero Yo no creo en nada De estas cosas Me parecen patrañas Pero No se Nunca jugué a la Ouija Y nada de eso Sería bueno algún día hacerlo ¿Juego en Monopoly Vivo jugando a la Ouija ¿No? O sea Es como Yo soy de los que dicen También Soy más del lado que no O sea No Claro O sea Empíticamente yo Soy de los que dicen que no Que estas cosas no pueden ser reales Pero tampoco me animo a Provocarlos O provocarlo Y pero si vos decís Que no decís ¿No vas a provocar nada? Pero no sé Yo lo puedo decir Pero yo no soy el dueño de la verdad Entonces vos sos agnóstico ¿No? No crees en esto En una de las tantas sesiones La tabla Le dijo al padre de familia Que sería traicionado muy pronto Por alguna persona cercana Las palabras de la Ouija Hicieron mella en él Y empezó a eliminar A toda su familia Y varios conocidos Terminó sepultando A cada uno de ellos En su jardín Tiempo después Familia Fue a visitar al hombre Y a su esposa Tocaron la puerta Pero nadie respondía Y no Preocupados Avisaron a las autoridades Que tras forzar la puerta Notaron Que en el jardín Estaban las ahora Osamentas Incluidas Las del jefe de familia En todo el jardín Por lo que no se sabe realmente Qué es lo que pasó Pero algo que se cuenta Es que en ciertas noches Podrás ver Al jefe de familia Ese Que enterró A todos sus conocidos En un árbol Aledaño a la casa Colgando Y simplemente Viéndote desde arriba Él no te quitó O sea Básicamente Dijo que Cuando entró la policía Estaban todos muertos ¿No? Claro Pero entonces ¿Cómo saben qué pasó Eso de la ouija? Y si dijo No sabe exactamente Qué pasó Pero es que no tiene sentido ¿Me entiendes? Estaban todos muertos ¿De dónde sacaron Que estaban jugando A la ouija Y les dijo eso? Y prepara Un oráculo Puede haber pasó ¿Qué sabe el tiempo Que pasó Desde que jugaron Hasta que los mató? Y ahí nomás Si el padre de familia No perdió tiempo Ah yo no creo Pero si le pasa eso Me cago en sí Tiene como lugar La época de la revolución mexicana Cuando varios revolucionarios Ocupaban ese callejón Como escondite Uno de ellos Delató al resto Con el ejército Cuando llegó la armada Le quitaron la vida A todos Incluso también Al delator El cual fue puesto En una barra Del callejón En la cual Si te acerca lo suficiente Podrás escuchar Su corazón palpitar El callejón del aguacate Luisito Ha sido visitado Por varios youtubers Y programas de misterios Esta es una leyenda viviente De la ciudad de México Porque a pesar De que las historias Que se cuenten Sean un tanto viejas Las supuestas apariciones Que se suscitan En el lugar Continúan Hasta nuestros días San vigentes Y lo mejor De esta leyenda urbana Es que tú puedes visitarla Si tú lo deseas Y asegurarte De primera persona De que los mitos Que la rodean Tal vez Si sean reales Ahora bien Pasemos Con la siguiente La verdad Es que estaría bueno Visitarlo Si a ver que si Tanto a este Como a la otra ¿No? Si ¿A cuál irías? ¿Cuál me llama más Más la atención? La curiosidad Y la primera La verdad Aparte también Otra cosa de esta Es como que Varias cosas En un mismo lugar Es como un mismo lugar Un mismo lugar De leyenda De hechos O sea un mismo lugar Claro Tiene muchas leyendas En su historial ¿No? Ciudadanos extraños De la ciudad de México A lo largo de varios años La ciudad de México Ha visto pasar Personas raras Así como enigmáticas Gente que por sus acciones Se llenan de un aura De misterio Así como en el siguiente Ejemplo que estás por ver Esto pasó A principios De los años 2000 Los entendidos del tema Dicen que pasó Del periodo Del 2004 Al 2007 En el tianguis Cultural Interesante Mercado sobre ruedas En donde podrás encontrar Mercancía Referente a grupos de rock Y de la contracultura mexicana Se venden Desde ropa Calzado Artículos de todo tipo Es como la sala Digamos Algo así Claro Pero musical Y es un vendedor de discos El que estará en este puesto Pero te preguntarás ¿Por qué? De pronto Al tianguis Llegó un japonés Llamado Oshiatoko Oshiatoko Era realmente extraño Porque nadie sabía Quien lo había puesto En el tianguis También lo extraño Era que los CDs Y DVDs que vendía Los cuales eran de canciones O películas recientes Los tenía de muy buena calidad Antes Era muy difícil Que salieran películas recientes Con una definición Óptima Por eso mismo Llegó a tener muchos conocidos Algunos afirman Que él tenía una clase de poder Ya que a veces Levitaba Ahí mismo En su puesto Este singular personaje De la noche a la mañana Desapareció Y jamás Se supo nada de él Nuevamente Cosa que dejó impactados A todos los vendedores Y yo decía Dame un disco Y levita dos metros Por favor Dame un disco Y lo buscaba levitando De la zona Me flipa Que extraño ¿No? Otro personaje curioso Podría ser el hombre Que ronda por el centro Esto se habla Que realmente Es una leyenda De la época colonial Pero gente Asegura habersela encontrado A altas horas de la noche En las calles del centro histórico Este hombre Se acerca cortésmente Y te pregunta la hora Tú le respondes Y él tajantemente te dice Dichoso usted Que sabe la hora de su muerte ¿Qué? En la leyenda El hombre Acababa con la persona Imagínate ¿Cómo? Imagínate toda esa situación Pregúntale la hora Pregúntale la hora Que en el momento Y como que te voy a entender Que esa es la hora de tu muerte Dichoso usted Que sabe la hora de su muerte Es como una forma sutil O una forma formal De decir Te voy a matar Una forma formal Una forma formal Bueno ¿Está bien o no? Sí Bueno Le decía la hora Pero en la versión actual Este hombre simplemente Se da la media vuelta Y se va caminando Ah Es más bueno este Es curioso Porque hay varias personas Que les ha pasado Un tiempos Un tanto recientes También está el guerrero Del centro Sí El guerrero El centro histórico Mencionan Que una vez Llegó un tipo Proveniente de Malasia Le decían el guerrero Porque en ocasiones Hacía movimientos Y parecía ser entendido De las artes marciales O samurai Sí Este hombre Llegó también Ninja A evitar un asalto Usando una lanza ¿Cómo? ¿De qué manera? No lo sé Pero eso cuenta La leyenda urbana Ya conoces Tres habitantes extraños De la ciudad de México Seguramente Entre los 21 millones Que somos Debe de haber Más personas raras Y seguro Te has encontrado Con alguno de ellos Si conoces Personas curiosas O que tengan Un halo de misterio Por favor Escríbenla En los comentarios Para poder investigar Un poco más Acerca de ellos Ya conoces Otras leyendas urbanas De la ciudad de México Metrópoli Que está llena de misterios Ya que hay más mitos Que bien Pude meter en esta cuarta entrega Pero quiero abarcarlas Más profundamente Hay más entonces La verdad es que Esto de las De las personas extrañas Eso es cierto Hay gente rara Que en realidad Uno nunca sabe Ni de dónde viene Ni qué hace con su vida Nada Yo acá Que esta es una ciudad Chica Comparado con eso Pero muchísimo más chica He visto O me ha pasado Tener contacto Con gente rara No significa que sean Paranormal o algo Sobrenatural Sino que simplemente es rara Bueno pero por lo visto Lo que vimos en este video Es la punta del iber Nomás Queda mucho por descubrir No hay un iceberg De misterios De leyendas urbanas ¿Cómo es eso? Porque no han dicho Nunca Ay me encanta ver eso Si hay Si no Nos lo han recomendado Iceberg es O sea ¿Qué pasa con un iceberg? Se ve la punta de arriba Nomás Ahí tiene como un 70% oculto Entonces el iceberg Es como destapar Lo desconocido de algo Bueno Hay un montón de esos videos Así que no han recomendado Ok de una Suelen ser larguitos Pero bueno Los podemos traer Si si Así que bueno Eso fue la reacción La verdad muy Pero muy interesante Me gustó mucho el video La verdad También hay que entender Que tipo Son leyendas urbanas Son cosas que se creen ¿Me entendés? Que tienen una creencia fuerte En muchos habitantes Pero no No significa que esto es cierto Lo que contaron ¿Entendés? Al fin y al cabo Es la definición de leyenda ¿No? Totalmente En este caso Urbana de la CDMX Leyenda, mito Todo eso Ya saben que este contenido Nos gusta mucho Nos parece muy interesante Para hacer Más allá de que Lo creas más Te lo creas menos Creas o no Etcétera Como entretenimiento Me parece increíble Y muy interesante Como dije recién Bueno por lo visto Hay mucho más por todavía Por descubrir Por traer al canal También si así quieren que hagamos Tanto de leyendas urbanas Como también otro tipo de videos Como dijimos recién Lo de los hivers y eso Que ya nos lo recomendaron En anteriores videos Del estilo Que bueno Por lo visto También es algo interesante Así que si quieren Lo traemos próximamente Así que bueno Esa fue la reacción Si les gustó el video Y quieren más este contenido Acuérdense de dejar un me gusta Que nos ayuda mucho Si sonados También suscríbanse Hay contenido casi todos los días Y poco más A ver si que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau chau